Finalmente tenemos periodo azul con nosotros y la verdad es que la edición me sorprendió bastante. Pues nada, así es, aquí tenemos Blue Period finalmente, después de muchas acomodadas por parte de Panini, finalmente tenemos el estreno de esta serie bastante reciente. Así que nada, vamos a revisar la edición que sin duda alguna me hizo llevarme las manos a la cabeza, pero ahorita vamos a ver más o menos por qué. Vamos a empezar revisando la portada donde tenemos a nuestro protagonista, obviamente, al señor Yatora Yaguchi. Mientras que tenemos en el centro la tipografía elegida por Panini para representar el título, tenemos Blue Period bastante sencillo con dos colores de azul. Es una tipografía bastante parecida a la de japonés, la verdad aquí estamos viéndola en la pantalla. Y pues nada, aquí arriba tenemos el número del volumen, así como el nombre del autor, Tsubasa Yamaguchi. Tenemos una mirada bastante penetrante por parte de nuestro protagonista. Y mientras que aquí abajo solamente tenemos el logo de Panini Manga, por lo que en general tenemos una portada bastante, bastante limpia. Para el homo tenemos uno bastante sencillo, pero al mismo tiempo bastante efectivo. Solamente tenemos el nombre del autor, el número del volumen, el nombre de la obra y el logo de Panini Manga. Todo bastante ordenado, bastante bien colocado. En la parte de atrás, al igual que tuvimos en Cells at Work, tenemos un pequeño recopilado de diferentes paneles que tenemos en la historia, por dentro de la historia, de diferentes capítulos. Y la verdad me gustó bastante, aquí obviamente los tenemos a color. Tenemos aquí arriba a nuestro protagonista y aquí tenemos a otros personajes que vamos a ir conociendo a lo largo de la historia. Mientras que en el centro tenemos una pequeña sinopsis que también funciona como descripción para nuestro protagonista, bastante correspondiente al sentimiento general de esta serie. En las pestañas de la sobrecubierta nada más tenemos estos pequeños escalas de grises. O me parece que es azul, de verdad una disculpa por adelantado, soy un completo ignorante en lo que arte se refiere. Y pues del otro lado tenemos los mismos colores, al igual que el título por aquí abajo. Obviamente esto es sobrecubierta y si la retiramos nos vamos a encontrar con una portada interior en color azul. Y donde vamos a tener a unos personajes aquí arriba, simplemente son personajes que nos vamos a encontrar en la historia y nos cuentan un poquito acerca de ellos. En este caso nos cuentan sobre Marumori y uno de los amigos de Yatora que conocemos justo al principio de la historia. Y pues en la parte de atrás tenemos exactamente la misma temática, unos pequeños paneles que nos hable acerca de los personajes. Aquí se completan los otros dos amigos de Yatora que conocemos al principio. Obviamente en el material mate para que se vea bastante bien. Y en general la verdad es que me gustó bastante este detalle. Que aprovechan muy bien el espacio para introducirnos un poco más acerca de los personajes. Y en cuanto al lomo pues es exactamente el mismo, nada más que respeta este esquema de colores que tenemos por dentro. Y no solamente ahí tenemos información sobre los personajes. Tenemos este mismo formato en la parte del final del tomo. Y en este caso está dedicado a nuestro protagonista. Y uno de los mejores personajes de esta historia tenemos aquí a Yuka. Donde también vamos a tener un poco sobre ellos. Y aquí en este caso vemos algo bastante considerado por parte del autor. Vemos una lista completa por parte de él hacia todas las personas que estuvieron ayudándolo en la creación de este manga. La verdad es que me sorprendió la cantidad de personas que se vieron involucrado. Así sea en lo más pequeño o en lo más grande. Con esta obra la verdad que se siente como un trabajo colaborativo. Y pues queda bastante irónico que se trate también de una obra de arte. Y finalmente también se nos incluye una pequeña historia extra. Que realmente no es una historia per se. Nada más son dos páginas. Y nada más nos muestran algunas interacciones del club de arte. Y pues nada hablando un poquito sobre el dibujo. La verdad es que qué les puedo decir. Ya vieron al principio tenemos unas hojas a color. Bastante bonitas la verdad. Tenemos aquí a nuestro protagonista. Y después esta increíble hoja doble. La verdad es que está bastante bastante bien. Funciona bastante bien como presentación para el tomo. Y se ve increíble. Y pues después tenemos esta hoja a color de la ciudad. Que es justo como inicia la historia. Como pueden ver pues básicamente el paneling no es bastante complicado. Debido a que este no es el tipo de historia que necesita un paneling exagerado. No tenemos mucha acción. No necesitamos que nos estén moviendo de aquí para allá los personajes. Es una historia bastante más enfocada en los diálogos. Y en las interacciones de los personajes. Obviamente pues el arte es el tema central. Y obviamente van a hacer mucho énfasis en ello. Pero no por eso no quiere decir que no vamos a tener increíbles tomas dobles. Como la que tenemos por aquí. De nuestro Yaguchi dando vueltas en el cielo. Bastante fuera de contexto la verdad. O esta otra igual de Yaguchi caminando por los techos. Realmente yo sé que parece que no tiene sentido lo que estamos viendo. En comparación de lo que trata esta historia. Pero la verdad es algo que hace bastante bien el autor. Mezclar la realidad con la ficción. O la forma en la que ven los personajes las cosas en su mente. Y pues en el caso de las portadas de los capítulos individuales. Pues tenemos sketches de los personajes. De una página completa. Por ejemplo aquí tenemos a Yuka. Y en el siguiente capítulo. Tenemos al siempre odioso pero bastante buena persona. Yotasuke. Así que nada. La verdad es que está bastante bien el dibujo. Obviamente tenemos algunas partes que tienen que ser realistas. Para que se pueda reflejar muy bien. Lo que es el arte en la vida real. Y no se vea caricaturizado o ridiculizado de alguna forma en el manga. Realmente un gran aplauso al autor y a todo el equipo que lo hizo. Porque de verdad logró traducir bastante bien la percepción que tiene el arte en la vida real. Y de verdad sientes que estás viendo una obra de arte aunque esté en un manga. Y pues obviamente una parte principal de toda la historia. Por lo que no lo iban a dejar a la y se va. Iban a enfocarse bastante bien. Realmente te hace apreciar y entender muy bien lo que están haciendo nuestros protagonistas. Este obviamente al ser un tomo número uno incluye un pequeño separador. En este caso nada más tenemos aquí a nuestro protagonista Yatora. Es básicamente una reescalación de la portada. Bastante común en Panini actualmente. Y en la parte de atrás pues nada más tenemos el título Blue Period. Así como las dos líneas de azul que tenemos en las pestañas del tomo. Así como el nombre del autor y el logo de Panini Manga al lado derecho. Como siempre es de acabado brillante. Y pues la verdad ya se está volviendo un estándar bastante bueno por parte de los tomos número uno de Panini. Pero bueno ¿de qué trata? ¿de qué hablan? ¿qué demonios hacen en este manga? Pues básicamente tenemos a nuestro protagonista Yatora Yaguchi. Un joven que está cruzando la preparatoria y está empezando estas fechas. Cuando tiene que empezar a preguntarse qué va a hacer de su vida. A qué se quiere dedicar. Y pues básicamente ahí inicia el problema porque él siempre fue alguien bastante despreocupado. No le importaba mucho lo que tenía que hacer o no. Era bastante inteligente eso sí por lo que nunca estuvo problemas en la escuela. Él de verdad sentía que cualquier cosa que quisiera hacer la iba a poder hacer. Y pues vivía la vida sin ninguna importancia. Ni siquiera solía pensar mucho en qué iba a hacer. Porque él creía que simplemente con que consiguiera un trabajo donde ganara dinero era suficiente. No le prestaba atención suficiente a sus sueños y a lo que él quería hacer. No se sentía apasionado de nada. Hasta que un día en clase de arte. En la clase que tienen mandatoriamente por parte de la escuela. Pues empieza a dar cuenta que el arte es mucho más serio y más profundo de lo que él creía que era. Se da cuenta que el arte refleja bastante los sentimientos de la persona. Y te hace hacerte preguntas bastante profundas que te hacen conocerte de una mejor manera. Y entonces se le queda esta pequeña semillita en la cabeza de que tal vez el arte es algo que merece su pasión y su atención en general. Ya que todo el día se queda pensando en ello. Hasta que recuerda que se le olvidaron sus cigarros en la clase de arte y tiene que regresar por ellos. Y es entonces cuando tiene el encuentro que cambia su vida por completo. Se termina encontrando con esta increíble pintura al óleo. Y es aquí donde todo cambia para él. Se da cuenta que el arte le puede hacer sentir bastantes cosas. Y por primera vez en su vida algo pica su curiosidad y llama su atención por completo. Y pues básicamente este es el detonante de toda la historia. Es la forma en la que un joven que no tenía esperanzas ni ambiciones en la vida empieza a darse cuenta de que probablemente sí había algo ahí. Para él después de todo tiene que aprender desde cero arte. Y pasa de ser un simple hobby a volverse algo bastante, bastante, bastante importante en su vida. Ya que lo empieza a hacerse sentir satisfactorio y toda su vida empieza a cambiar por completo. La verdad es que esta es una historia bastante buena. Yo creo que los problemas por los que pasa Yaguchi a través del arte y de encontrarse con algo que le apasiona finalmente. Son unos problemas bastante bien representados que mucha gente suele tener. La verdad es que la recomiendo 100%. Me parece que este es uno de los personajes más reales que hay. Las problemáticas que vemos aquí son bastante serias. No por nada es un seinen. Y de verdad yo creo que la historia en este caso es el fuerte absoluto de la historia. Con un desarrollo de personajes bastante, bastante bonito. Y pues nada, ese es un pequeño resumen de lo que viene siendo Blue Period. De verdad es que yo sí les recomiendo bastante esta historia. Son poquitos tomos, nada más hay 10 publicados hasta el momento. Va a ser una publicación bimestral así que va a ser bastante lenta. Y pues nada, espero que les haya gustado. Esta semana va a estar bastante cargada de estrenos así que esténse pendientes. Y como siempre, ya saben que mi nombre fue Miguel Solís. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!